Ya se le cayó la mollera a ese bebé. Hay varias prendas, mamita. Cámaras Nada más cambiaba pañales Pistas ¡Arriba! ¡Abajo! Mamita ¿Cómo va? ¿Qué le falta? ¿Qué es eso? ¡Listo! ¿Así también así? ¡Échale mami! Creo que el abuelito no está tan convencido de dejarles al bebé ¡Ya se le cayó el pañal mami! ¡Ya se le salió la popó! ¡Venga! ¡Eso es porras para mamita! ¡Eso es porras! ¡Porras para papito! ¿Quién va ganando? ¡Eso es rapaz! ¡Eso es rapaz! ¡Papito! ¡Venga! 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 ¡Mamita! 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 ¡Ya te va a ganar! ¡Ya te va a ganar! ¡Ya te va a ganar! ¡Al revés! ¡Tienen cinco segundos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Es arriba! ¡Es un gorro! ¡Tres! ¡Es un gorro ese! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bebitos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ya te va ganando! ¡Eso no fue eso! ¡Listo! ¡Ya no pueden poner algo más! ¡Mamita! ¡Ya no se puede ese! ¡Manos arriba y vean a su bebito! ¡Muéstrenme a su bebito! ¡Muéstrenme a su bebito! ¡Muéstrenme a su bebito! ¡Muéstrenme a su bebito! ¡Un aplauso para Papito! ¡Que creo que es el mejor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú te quedas en la casa! Vamos a darle un fuerte aplauso a mamita y a papito por invitarnos y en este es su día de él y al Rafael. ¡Pobre niño! Es que la pusieron nerviosa, la tanta porra para el papi. ¡Están hasta allá atrás, están ocupándose allá atrás de tu familia! Muy bien chicos, vamos acomodándonos para...